Por ahí hay un par que yo leo, de ti vamos a hacérsela porque se ve el disco nuevo. Vamos a hacer hoy solamente el tema nuevo. Lejos de ti, lejos de todo, vivo encerrado entre cuatro paredes y tus recuerdos me valen oro. Lejos de ti, lejos de todo, vivo encerrado entre cuatro paredes y tus recuerdos me valen oro. Lejos de ti, y sin tenerte entre mis brazos, lejos de todo aquí estoy, lejos de ti y de mi amor. Lejos, muy lejos, donde nace el sol, aquí te espero yo, sin saber de tu amor. Nuestro amor separa como la luz del sol y como la luz del sol y como la luz del sol. Nuestro amor separa Esto que veo yo, lo cual es todo Me deja solo y sin tu amor Me encuentro como que soy hombre pa' fe Y escítate mi corazón Las palabras que no olvidaré Te amo Y en estos brazos te quiero a ti Te amo tanto, no más Pero qué puedo decir Y en estos labios Espera aquí una profesa de hoy Mi mundo es el viento que no viente Que el sol te indica lo que me siente Te regalo mis incoherencias No olvides que sigues el viento Y en estos labios Yo te voy a regalarte Para la hora que esté en mi cabeza Que no sea llorita Yo te voy a regalar Tu luna que adores mío Y tu mirada por las noches Y la luz de mi camino Yo te voy a regalar Lo que grito cuando cayó Y yo a mí ya me hace daño Y te pierdo sin remedio Y en silencio te amo tanto Te regalo el horizonte Que está lejos como yo Y también nos confundimos Entre luces y tu olor Si me alcanza Me voy a regalarte La nota que esté en mi cabeza Que no caiga y grita Yo te voy a regalar Tu luna que adores mío Tu mirada por las noches Y la luz de mi camino Yo te voy a regalar Lo que grito cuando cayó Y yo a mí ya me hace daño Y te pierdo sin remedio Y en silencio te amo tanto Yo estoy muy lejos de ser Desde el principio azul El que llega a caballo Rodeado de luz Yo no lo soy Yo estoy cansado de ser Ese que es yo a seguir De que todos critiquen Y tengan que decir Como debo ser yo Malabarista de las ilusiones Y escribo canciones Por mis ilusiones Y soy imperfecto Estoy lleno de errores Y de sentimientos Y hoy represento Ante ti sin careta Tantas ni falsas promesas Tan solo ofreciendo Sonrisas al diario Y algunas abiertas Mi disposición es mi mayor riqueza Y hacer que sonrías Será la proeza Te haré cada día Si tan solo me dejas Y conmigo te quedas Muchas gracias Muchas gracias Y otras Sonrisas al diario Gracias.